Te imaginas despertar dentro de un pozo oscuro y lo suficientemente profundo como para no poder salir sin ayuda. Pues esto le sucedió a este hombre y si quieres saber qué fue lo que pasó, quédate hasta el final. No olvides activar la campanita y comentar qué harías tú si despiertas en un pozo. Así que, así te cuento, Paradox. Todo comienza con un hombre sin camisa que recién se va levantando sin saber nada de lo que ocurre. Aunque curiosamente se ha despertado en el fondo de un pozo muy profundo, incluso más profundo que un pozo cualquiera. El hombre tiene una herida en la cabeza y realmente está muy confundido con que ocurrió en todo el tiempo en el que estuvo inconsciente. De pronto, un hombre a su lado se alegra de que por fin haya despertado y el hombre sin camisa no sabe qué es lo que está ocurriendo. En ese momento, el hombre de al lado le pregunta al hombre sin camisa cuál es motivo por el que está ahí. El hombre sin saber contestar solamente voltea hacia arriba y se da cuenta de que la salida del pozo está más alta de lo que él pensaba. El hombre sin camisa pregunta sobre dónde están, a lo que el otro hombre le responde que se encuentran en un calabozo. El hombre sin camisa le pregunta dónde es que está el pozo y el otro hombre solo responde que obviamente en el castillo. El hombre sin camisa cree que le está bromeando, pero el otro hombre se muestra serio, demostrando que está hablando de verdad. Los chicos intentan hablar de dónde viven, pero pareciera que cada uno viene de épocas diferentes en el tiempo, debido a que no saben nada de la ubicación del uno al otro. En ese momento, el hombre sin camisa se da cuenta de que hay algo destruido en el suelo y al revisarlo, se termina dando cuenta de que son varias piezas. El hombre arma con las piezas una estructura metálica, mientras el otro hombre solo observa sentado lo que éste hace. Cuando el hombre termina de armar la estructura comienza a reírse y el otro hombre solamente se queda pensando, ¿qué le pasa a este loco? Aquí el hombre se explica, y es que piensa que todo es una broma por parte de su esposa, ya que pronto iba a ser el cumpleaños de la doña, y él estaba organizando todo para ese día tan especial. En una de esas, mientras organizaba todo en casa, terminó cayendo en el pozo que tenía en el jardín, y eso explicaría el golpetazo que tiene en la cabeza. Su mujer ya nada más metió al hombre con ropa medieval ahí, para jugarle la broma de que se encuentra en una época distinta. El hombre se queda viendo lo serio, y se pregunta qué tantas cosas locas dice el hombre. El hombre vestido le dice que se deje de idioteces, pero, en respuesta el hombre sin camisa le dice que qué hace en su jardín, y peor aún, en su pozo secreto de los deseos. El hombre todo sacado de onda le dice que está completamente loco, y que el golpe le afectó seriamente. El hombre vestido le cuenta que él viene de arriba, y que ahí no hay nada de jardín, ni tampoco hay ninguna casa con ninguna esposa dentro. Pero en ese momento, el hombre sin camisa comienza a escuchar a su perrito Esparquí, y confirma su teoría, por lo que comienza a gritarle fuertemente. Aunque el perrito se termina callando, y en realidad era un altavoz que tienen la gente del castillo. En ese momento, el hombre sin camisa para sacarse de dudas se acerca a uno de los muros del pozo, y comienza a intentar escalarlo. Al final es totalmente imposible, porque obviamente es una mazmorra, y entonces le pide ayuda al hombre vestido para que lo ayude a subir, diciéndole que después lo ayudará a él. El hombre vestido solo se ríe de él, y le dice que arriba solo hay más mazmorras, y que en cuanto salga, lo volverán a capturar los guardias del castillo, ya que tienen ballestas y perros guardianes. El hombre sin camisa le dice que allá arriba solo está su perro, y que ya lo ayude a subir. Pero el otro hombre se mantiene firme, y le dice que no lo ayudará en nada. El hombre sin camisa le insiste, pero el hombre muy molesto y desesperado le dice que ya deje de estar molestando, y que él no hará nada porque tiene mucho miedo de que le pase lo mismo que a su compañero. Su compañero intentó escapar de un pozo que compartía con él, y por hacer esto, los guardias lo sacaron, pero solo para quitarle la lengua con ayuda de unas pinzas. En ese momento escuchan un fuerte grito de mujer afuera, y el hombre sin camisa voltea muy preocupado hacia donde proviene el sonido. El hombre no logra ver nada, pero escucha al otro rezando, y le pregunta si es una broma muy pesada, a lo que el otro responde apartándolo de una vez por todas. Sin saber qué hacer, el hombre logra subir a unos ladrillos salidos dentro del pozo, y con mucho cuidado comienza a caminar sobre esa base de piedra. En una de esas, el hombre pisa los bordes de los ladrillos de ahí, y estos se desmoronan como si fueran galletas remojadas en café, y el hombre sabiendo que es su única oportunidad para salir de ese lugar, brinca hacia unos tubos que conforman una escalera toda rota. El hombre logra llegar hasta ahí, y comienza a subir por el resto sintiendo mucho alivio por dentro. El hombre vestido le dice que se detenga, y que no salga del pozo, e insiste con todas sus fuerzas, mientras el otro se encuentra en problemas porque se rompieron los tubos y todo. A pesar de los inconvenientes, el hombre poco a poco va subiendo hacia la salida del pozo, y aunque el hombre con ropa le dice una última vez que se detenga, el sin camisa termina saliendo por fin. En ese momento un grupo de doctores lo agarran y le preguntan dónde había estado todo ese tiempo, y aquí nos revela algo muy impactante. Resulta que ambos hombres son pacientes de un manicomio, y todo este tiempo los estuvieron buscando porque estaban desaparecidos. Ambos cayeron en ese pozo sin querer, y debido a su condición de locura, creían todo lo que andaban diciendo, cuando verdaderamente llevan hospitalizados más de cinco años en ese lugar. El doctor dueño del hogar dice que no quiere volver a ver pacientes en el patio hasta que pongan la reja que pidió por Amazon, ya que pudo haber pasado algo peor, y después proceden a llevar a los chicos con los demás pacientes, que igual están enfermos del coco. El hombre sin camisa cree todo el tiempo que le tiene que festejar su cumpleaños a su esposa, debido a que ella se fue con Diosito justo en ese día especial, y él terminó volviéndose loco con el hecho, y ahora en el manicomio, le pide a los doctores cada domingo cosas para su esposa, que en realidad está en la tumba. La historia del otro no se explica muy bien, pero en fin, igual está loco. Ya por último podemos ver a todos los demás pacientes, entre los que se encuentra un Don Furro, al que le gusta ser tratado como una cachorrita apestosa, que le den latigazos en las pompas, y cada vez que lo hacen, ladra fuertemente imitando el ladrido de un perro, por lo que entendemos que de ahí venían esos ladridos. Y así termina la peli. Les mando un fuerte abrazo a What and Black, Celine y a Carlos Alberto, y en general, a todos los que comentaron en el video anterior. Ya se la saben chicos, si quieren salir aquí deben de comentar, y mientras más veces lo hagan, más posibilidades tienen de salir aquí, y llevarse un saludo de paso. A pesar de que no salude a todos, quiero que sepan que los quiero mucho, y tarde o temprano si son constantes en los videos, terminarán apareciendo aquí. Muchas gracias a todos por su apoyo, realmente lo agradezco mucho, y sin más que decir, nos vemos en un próximo resumen.